Lo trato de ver por lo que es, algo efímero, algo que tiene mucho de ilusión, entonces pues mantenerme los pies en la tierra y mantenerme en realidad con eso. Llegué a estar afectado muchas veces por los comentarios, yo creo que es como habla mucho de nuestra conducta humana, te dan 20 halagos y pues lo recibes, pero te dicen una crítica que no te gusta y... Mano, que no es tan glamuroso como la gente piensa, o sea, nos ponemos un toxido cada dos, tres veces al año. Hola, soy Pedro Capo y esto es Detrás de la Fama. Chancleteando, picando caña, como dicen por ahí, son muchos años, muchos obstáculos, pero agradecido, si no fuese por eso no estaría aquí, empecé tocando a mis 17 años rock en Puerto Rico, me fui a Nueva York, hice teatro musical, toqué bares, restaurantes, you name it, y eventualmente pues llegó el éxito mundial de Calma, que es el favorito de la gente. Seguramente Calma fue una cosa inesperada, un fenómeno de este tipo de... Sí, súper tema que infecta en el mundo entero. No puedo decir uno en específico, hay varios, por ejemplo, el momento con Thalía de cantar Estoy enamorado, fue un momento donde ya yo estaba con ese pensamiento de frustración, de enganchar los guantes y sucede eso, así que ya saben, no se quiten. Bueno, ha sido como evolutivo, ¿verdad? La primera vez, primeras veces fue estar en Puerto Rico y que me reconocieran, me pidieran una foto y es súper emocionante porque está muy atado al niño interior y se sueñó con ella por mucho tiempo, pero definitivamente Calma crea una locura y viajar el planeta y que te reconozcan en Suiza, en Rumanía, pues ya son otros 20 personas. Yo digo que como los malabaristas y como el de la cuerda floja, es un balance complejo, pero lograble. Tengo tres hijos que mantienen los pies en el piso, la fama tiene un resultado, un derivado del éxito en este negocio, lo trato de ver por lo que es, algo efímero, algo que tiene mucho de ilusión, entonces pues mantenerme los pies en la tierra y mantenerme en realidad con eso. Llegar a mi casa, abrazar a mis hijos, cocinar, limpiar, meditar, ir al gym, vivir la vida, ir a la tienda. Ejercicio, meditación y ejercicio. Hay momentos de gira donde estás lejos de casa, mucho, mucho tiempo, y con todo y lo emocionante, hasta la emoción llega a ser un elemento drenante porque es mucho de lo que sea, cuando hay demasiado de cualquier cosa, empieza a afectarte de diferentes maneras. Ya la verdad que nos prestó tanta atención al principio la dinámica de redes sociales cuando empezó, yo creo que todos estábamos súper pendientes. Llegué a estar afectado muchas veces por los comentarios, yo creo que es como habla mucho de nuestra conducta humana, te dan 20 halagos y pues lo recibes, pero te dicen una crítica que no te gusta y esa nos llevamos. Nada, lo veo por lo que es y pues agradecido también que no tengo tantos haters ni nada de eso, es mucha gente que me da cariño. La fama y el trabajo, sí es parte del trabajo, definitivamente. Es un trabajo atípico en el cual yo soy el producto, por decirle cualquier cosa, envuelve mi cuerpo, mi energía, mi mente. Crea mucha distancia y es difícil de empatizar completamente porque pues por definición no es un trabajo común. Soltando con memoria corta, respirando, entendiendo que todo tiene su ciclo y es pasajero, lo bueno y lo no tan bueno. Yo creo que lo peor y lo mejor de esta vida es que todo es efímero y todo pasa. Honestidad, honestidad. Yo creo que tener éxito con algo que no eres tú no te va a hacer sentir éxito. Ser genuino en tus propuestas y trabajar mucho por eso. Yo digo pasión, perseverancia y paciencia. Mano, que no es tan glamuroso como la gente piensa. O sea, nos ponemos un toxido cada dos, tres veces al año y lo demás es mucho, mucho trabajo. Es muy sacrificado, es hermoso. Hay que nacer para esto y estar un poquito loco. Paciencia. Paciencia y honestidad. Un montón. Yo llego al tope de algo y es la falda de esa montaña nuevamente. Hay un... Es como comenzar de nuevo, de nuevo. Alcanzo una meta y me nacen cien más. Todavía quiero escribir, terminar de escribir una pieza de teatro musical. Sí, mucho, mucho sueño. Hay que darle en esta vida, tener memoria corta, amar lo que uno hace. Yo creo que ahí está nuestra verdadera contribución. Cuando amamos lo que hacemos, independientemente de lo que sea, todo tiene su función y todo es importante dentro de la comunidad mundial y humana. Así que ama lo que hace, trabaja duro por ello y sé paciente que los resultados bonitos llegan, sin duda. Gracias por ver el video.